Dicen que soy el caminante con salsa Tengo el sabor que a la nena les encanta Por donde voy tengo mis huellas marcadas Y por todo el camino voy ofreciendo cariño Y por todo el camino voy ofreciendo cariño Dicen que soy el caminante con salsa Tengo el sabor que a la nena les encanta Por donde voy tengo mis huellas marcadas Y por todo el camino voy ofreciendo cariño Y por todo el camino voy ofreciendo cariño Sí señor, el caminante con salsa Que dicen, dicen, dicen que soy el caminante con salsa Te voy a enseñar lo que es caminar Y por todo el camino voy ofreciendo cariño Cuidado, cuidado, cuidado Que había el caminante 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 Y por todo el camino voy ofreciendo cariño